Profe, no tengo guayos para jugar, soy una persona que tengo todo el talento profe, pero déme una oportunidad y regáleme los guayos. Listo pelado, tome sus guayitos, espero que con eso pueda entrenar, listo, va para eso. Este man no llega, el man de los guayos, no era que iba a entrenar que lo que necesitaba era guayos. Nah, ya media hora de entrenamiento ni ha llegado. Listo, profe, ya, listo, voy a volverme máquina, profe. Uy, profe, qué pena, es que no pude venir, se me regaló el guayito y todo, pero ahora mi problema es que me mordió un puto perro, profe. Tengo una herida, o sea, se me puede regalar para las curitas, profe, y seguro que la rompo, profe, ayúdeme con eso. Le regalo lo de las curitas, vaya al médico que, bueno, que lo curen, le tengan una inyección y listo, lo espero, hágale yo, yo creo en usted, mamá, hágale, hágale. Este man, los guayos, que lo mordió un perro, que no sé qué. Nah, ya, no, qué oportunidad, qué vaina, sacar el chino carechimba de acuerdo. No, profe, yo no puedo correr más, no resisto, profe, no, no me da el físico, es que no almorcé, no comí bien, que como mi mamá no me, no me, no me preparó los quelos en la mañana, pero hay menos oportunidad, profe, yo le juego ese partido, no importa, profe, yo le juego, yo le juego. Usted no sirve para esto, en el fútbol hay que esforzarse, menos excusas, menos tontería, hermano, no lo necesito, no lo quiero aquí en el equipo. Tómese una oportunidad, hay otras escuelas, otros clubes, hay otras oportunidades donde usted, pero en mi equipo no me sirve, mi papá, papá esa, nos vemos, chino. No, no, no me sirve. No tengo oportunidades en mi país y me cobran. Soy un jugador que no recibió ni una sola oportunidad en las escuelas ni los clubes. A los profesores les gusta solo la plata y la rosca, man. Para eso yo no fui futbolista. Aquí en este país no hay oportunidades. Nos vemos.